Me Pague Bacano Me Pague Bacano Tú tienes dos minutos ahí para llamar Papotico Para que me vea Papotico ponte en sintonía Peñazuazo Ay Dios mío Ay Peñazuazo Te mandan saludos Que está bien Pero que no venda la mecedora Óyeme ahí Coco Yo siempre he seguido a Peñazuazo ¿Cuál es donde? Es que él anda montado yo a pie Él tiene que ponerse en eso Tú habías un tigre, ¿verdad? Sí Coco, mira Pensé en ti cuando venía para acá Oye, me inventé una vaina heavy Una vaina heavy ¿Qué tú me traes? Me traes la vaina ¿Qué es lo que hay? Raja, mi chico El sonido original El sonido original Coco, mira Me inventé una vainita Coco Y para la gente que está allá en casita ¿Tú sabes cómo se llama eso? No, eso es una pócima Oye Coco Para la diabetes Eso he hecho a base de hormiga boba ¿Tú sabes? A la hormiga le gusta el azúcar Tiene que hacer reír a suazo Tú te lo ves Espérate, espérate Ese dono mío, suazo Suazo La María está riendo Ya está riendo Vamos a visitar a los tigres Porque había dado problemas Hablando de política Hablando de todo Yo te voy a hacer Dos preguntas Si tú ganas Yo te doy un regalo Si tú me dejas hacerte una Ok, dime Si tú tuvieras que robar o pedir ¿Qué tú hicieras? ¿Tú sabes? ¿Qué tú hicieras? ¿Qué hace barbuena? Es un tigre serio No, pero dime ¿Qué tú hicieras? Pedir Dame lo que me trajiste Tranquilo ¿Qué me trajiste? ¡Sata! 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 no la guía se come y son buenas el único animal que percibe su muerte antes de que pase adivina porque era la bestia de luto el marido de la guinea que nace verde se pone amarillo y se come con su mujer el marido de la guinea nace verde se pone amarillo y se come con su mujer y si la mujer no le gusta el guineo y si la mujer no le gusta el guineo me como de pica pollo me como de pica pollo me como de pica pollo Buenas noches, buenas noches, buenas noches.